Bueno, pues nunca lo ha dejado de hacer, las campañas preventivas que se hacen y los programas y proyectos que se tienen por parte del área de educación vial, esos han sido de manera permanente, que se llevan tanto en la iniciativa privada como en las escuelas, todos los programas. ¿Qué es lo que se ve aquí? La falta de cultura vial, insisto, que hay en Durango y que no nos hemos preocupado en cambiar nuestro comportamiento en cuanto al respeto a los reglamentos y a la señalización que tenemos en nuestra ciudad. O sea, desafortunadamente los accidentes que se han ocasionado últimamente han sido precisamente por esa situación. No hacer caso a los señalamientos y a los reglamentos. Es muy fácil, mientras se atienden todo lo que está señalizado, todo lo que nos marca la norma, bueno, pues evitamos que sucedan accidentes. Yo invito a la ciudadanía a que sea más consciente en este sentido y evitar que sigamos teniendo accidentes con consecuencias fatales, como nos hemos dado cuenta a últimas fechas. Yo creo que no es la solución. Se dan también accidentes en sus cinco sentidos de un conductor, pero es nada más por falta de atención a los reglamentos. Digo yo, nos hace falta cultura vial, tanto como automovilistas, como usuarios del servicio público, como ciclistas, como motociclistas y como conductores.